Se está quitando la vida ¿Y ahora? ¿Qué estás haciendo? Estoy cansada de sus borracheras Me voy con mis hermanas a casa de mi papá Estoy impresionada Me duele no tener ni para darles de comer a mis hermanas Tienen ahí dando lástimas Pero como usted nunca va a cambiar ¿Qué es mi hija? Si te la llevas Me muero Ustedes son para mí como una tablita De la que yo me toco ¿Por qué no es mi hija? ¿Por qué no es mi hija? ¿Por qué no es mi hija? Mira